hola muy buenas a todos me hicimos lo les soy min77 estamos en leviagames y esto es de las topas comencemos a luego daremos mala introducción tommy 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 escucha es el contratista el contratista necesito el trabajo yo ya me lo he pasado ya sé lo que pasa o sea puedo hacer la camarita un poquito más pequeñas y eso bueno lo vemos por la mañana ¿dónde se puede poner bien a la misma cámara? sí tío ¿mal día en el curro? ¿qué haces despierta? es tarde ¿ahí va? ¿qué hora es? hace mucho que deberías dormir voy a poner eso pero aún es hoy cariño ahora no, no tengo energía para esto ¿dónde están mis subtítulos? ten ¿qué es? es simpática la niña no puedo esperar a ver cómo evoluciona en la partida la verdad es que eres la protagonista es la más importante de la historia sin ella nada habría pasado te quejaste que se te ha roto el reloj así que se me ocurrió digas lo que digas es verdad ¿te gusta? cariño es me gusta pero creo que no va ¿qué? no, no, no va un poquito como desincronizado el ¿de dónde ha sacado el dinero? la imagen del sonido drogas vendo drogas bien pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca ya quisieras va perfecto va bien ¿no? no, no, o sea no me refiero a que vaya mal en plan que el directo se vea mal o el vídeo se vea mal simplemente me refiero a que he visto algo raro en lo que es en los movimientos de las de los personajes a la hora de hablar como que el movimiento de la boca va mal sincronizado con el audio una pena que la niña sea anémica a ver si pillas el chiste cabrones yo soy ella y lo primero que hago pero tú de qué cojones vas llamando a las 3 de las 4 de la madrugada sin preguntar lo que ha pasado no me había fijado en la vida de esto ¿de qué iba eso? no hay línea ese es nuestro tío Tommy ¿eso qué es? deja de pasar perra Down Under 2 sería una bonita una bonita película la verdad oh porras se me olvidó darle esto es el tío de Isgón hijo de puto querido papá veamos nunca estás en casa odias la música que escucho desprecias las películas que me gusta y aún así logras ser el mejor padre del año tras año ¿cómo lo haces? feliz cumpleaños papá Sara ah ah una pena que sea tu último cumpleaños papá ¿por qué te dejas la puerta la puerta la ventana abierta lo siento mucho es América no te fíes de nadie tope hospitales de la zona desbordados aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa la federación americana expande la lista de cultivos contaminados se esperan retiradas se esperan retiradas masivas policía mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas es posible que haya un aumento del 300% en alguna cosa no sé no soy científico pero un chiste del 100% ¿papi? creo que hace falta que me lo explique que lo habéis entendido coño y si no o bueno papi estás ahí papi pero voy a ir follando a una prostituta fuera ¿dónde está? opciones sonido volumen efectos música la música es lo mejor los diálogos las películas películas chat chat vamos a bajar esto así las películas también va los diálogos la música un poquito también venga los diálogos y las películas eso lo dejamos así ya está va haz la ventana y mirad la pantalla ahora veréis no sé si se ve si ahora ahora lo enseñas papá un aumento del 300% es eso más eso por 3 tiene puto sentido no 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 si 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 cuando alguien puede que tenga razón se la doy la verdad es que para ser una casa americana es una puta mierda de casa es muy pequeña creo yo tiene arriba la habitación de la hija la del padre un baño y un comedor entrada una cocina cutre y luego ahí el despacho ese es su teléfono si fuera ese mi teléfono no lo encuentras guarda I love you call me ya voy you call me baby no es así la canción no nos deja compañera estamos en septiembre debería haber empezado este juego en septiembre hoy llegaré tarde a casa no te cortes pide que te lleven comida nos vemos por la mañana papá no me acordaba de eso hace tanto aire fuera como para no me acordaba ¿por dónde viene? ¿está ahí escondido detrás del árbol? ah no buenas tardes jimmy cariño ven jimmy jimmy te lo advierto ¿está muy alto? no me pregunto ¿está muy alto? venga venga fuck tenemos un serio problema eh eh ¿cómo se hacía esto? perdón perdón no me se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado por completo porque la última vez grabamos otra cosa creo que se me ha olvidado el escritorio sí ahora tengo que poner el micrófono sí vale cerrar ahora tengo que poner la cámara sí efectivamente ya va todo bien ahora explico lo que ha pasado pero en principio debería ir todo perfectamente ahora porque tengo yo a ver al os lo explico al enviar la información desde el gato al ordenador que lo coge con el OBS hay como mucho delay entonces lo que tengo que hacer es retrasar mi audio y retrasar mi imagen o sea el audio del micrófono y la imagen de la cámara para que vaya acorde con lo que está pasando en el juego que yo lo veo a tiempo real cosa que vosotros no lo hacéis ya está no hace falta más explicaciones punto eh volvamos al tema y esta mañana escucha está pasando algo muy malo tenemos que salir de aquí me estás entendiendo no sé si han envejecido bien de las tofas eh Tommy venga venga en el momento en el que lo hicieron todo bastante bueno o sea pasaste en plan ¿sabes lo que está pasando ahí fuera? y ponéis pero a la hora de gráficos y todo eso no sé el de dos es como una especie de parásito ¿me cuentas qué ha pasado? toma tío para ti ¿qué tal cielo? ¿cómo estamos? estoy bien ¿oímos la radio? sí, claro podemos ir rock a cm sin cobertura sin radio sí, estamos genial el de las noticias no paraba de hablar dicen a dónde ir el ejército está colocando barricadas a lo que me refiero no hay acceso al contato de hecho de las tofas salió mucho antes que un chart de cuatro creo, ¿no? ¿cuántos muertos hay? pero muchísimo seguro que mucha encontraron a una familia se sienta en su casa no coño es una niña pero se tiene que enterar de las cosas las que pasan en el planeta no me jodas tú mohs Dios, ¿qué está pasando? no tienen ni idea pero hay más ciudades al principio era solo en el sur ahora se extiende por la costa este y a la casa this is house is on fire ¿luis? ¿del bancho? ya está ahí tocando la llama y tru 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 ¿enfermos? no claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que solo es la gente de la ciudad ¿trabaja Jimmy en la ciudad? exactamente instalado dice home versión 1.10 ¡no! vale no va a volver a pasar compañeros una y no más ¿sigue conduciendo? tiene un crío Joel nosotros también tenemos sitio sigue conduciendo tira por ahí yo opino como Joel lo siento muchísimo está por delante mi hija y mi hermano que o mi cuñado creo que era mi hermano sí mi hija y mi hermano que cualquier desconocido al que no conozco de nada ¡tum! dios mal asunto a todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo bueno podríamos volver atrás pero que coño mira 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 no la porque ese esa persona la acaban de matar está idéntica ¿qué coño ha pasado? ¿lo has visto? Sí, lo he visto. Es idéntica a las gematas. O sea, todas más o menos tienen la misma esquí, la misma ropa, ¿veis? Todos son así encapuchados. Venga, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. Eso, intento. ¡Oh, no! No podemos pararnos aquí. ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡No, no, no! ¡También están detrás! ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¿Qué hubo? ¡Cuidado! No me acordaba. Bueno, sí me acordaba, pero no me lo esperaba. ¡Oh, papá! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! A tope con el copyright. Yo no sé vosotros, pero... Para romper un cristal de esos, creo que no necesitas más que unas buenas patadas. Un buen calzado, eso de primera, ya te lo puedo asegurar. Voy a bajar el volumen, lo siento muchísimo. Me estoy quedando sordo. Ahora sí, si está mal o algo, os lo subo. Ah, no, son los efectos. Lo voy a bajar a la mitad. La música también a la mitad. Esto a la mitad. Esto un poquito. Ya está. Algo mejor. Me ve la cara de Joel. Estoy aquí. Estoy aquí, cielo. ¿Puedo pasar putas jugando otra vez a esto? O sea, me encanta de las tapas. No... ¿Qué te pasa? No penséis que no me gusta. Te duele mucho. Pero... Míralo. Han vejecido bastante mal, creo. ¡Curre! ¿Quién? ¡Oh, no! ¡Cierra los ojos, cariño! Acaba de morir, gente. ¡No paréis! Esa gente está ardiendo. No mires, Sara. Mira. Aprende de la vida. Esa gente está ardiendo y sale el diálogo antes que... Por allí. Vale, por ahí ya no. Vamos a salir de esta. Te lo prometo. ¡Mira, mujer, coño! ¡Uuuh! ¡Hay demasiados! Por aquí. Por aquí. Por el callejón. ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Buscado una salida! ¡Vamos! ¡A luego, Maricarmen! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! No sé si había armas con silenciador en este juego. Me parece que no. Casi llegamos. Bastante triste como... O sea... O sea... ¡Nos estemos acercando! ¡Papá! ¡Uuuh! ¡Papá por ahí! Venían dos, ¿no? ¡Sí! Bastante triste ahora esto. Lo siento mucho. O sea, el... El cambio de... ¡Ayúdanos, por favor! El ambiente en un momento. ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Ese pero... Ese pero y ese silencio... Es... Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! A ti, lo raro es que no te llegue a ninguna. Por favor, no. ¡No! Hasta luego. Voy a... Me gusta muy alto el juego. Necesito... No sé. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo lo sé. La verdad es que... Marca uno antes y después todo esto. Canario, no... 9767. Hola, bienvenido. No me hagas esto. Bastante... Impresionante todo. No. No, Dios, no. Mola como ha pasado de todo de... De un día normal a... El peor día de su vida. O sea, en plan... Un día normal y corriente. Entras, llegas de trabajar, saludas a tu hija y lloras después ya no está. Juegazo. Ya ves. El número de muertes confirmadas es superior a 200. Creo que ha envejecido un poquito mal el juego. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los acercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Creo que se llama lo del cubidor del... Lo que cubre el micrófono. Lo que se hace llamar los luciérnagas, afirma ser el resumen. La media de mi abuela hizo... Los estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas... Está muy alto por el cubano y se escucha todo bien. Porque yo ahora mismo... O sea, escucho muy alto el juego y a mí no me escucho. A ver que es normal, pero... Lo que me interesa es que en el vídeo se escuche tanto el juego como a mí. Créete en los luciérnagas. Los luciérnagas, pedazo de... Bueno, no voy a decir nada. Se escucha bien, ¿no? Gracias. Veinte años después... ¿Cuántos años tendrá... Iba a decir Core y no sé por qué. Se escucha muy alto, se escucha muy alto, vale. A ver si así ahora en un rato, cuando empiece un poco de acción, se escucha todo mejor. Se escucha muy alto y a mí muy bajo. Pues me subo un poquito más, ¿no? Pues que si me subo más, ya es un plan demasiado, creo yo. Así se escucha todo bien, ¿no? Lo he dicho, ¿cuántos años tendrá Joel? O sea, padre de una hija y según tengo entendido la historia, lo tuvo bastante joven. ¿El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía, ¿es así? ¿Cincuenta? Cincuenta y tantos, este hombre. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Vamos a reventarle esa tara. ¿Qué edad tienes tú? Treinta y cinco. No, mentira, veintiuno. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos dos nadie, no importa lo que importa. Bonito momento para recordar que podéis seguirnos en Twitch, podéis suscribiros a YouTube y podéis entrar al canal de Discord. No hace falta que paguéis nada, nadie nos paga nada porque vosotros veis ese diferente. En Discord de momento estamos creciendo ahora mismo, así que poco de octavo a poco. También decimos noticia de videojuegos, también decimos cuándo empezamos los directos, todo eso. Yo ya te sigo, así me gusta, canario. Canarion 9767, ¿por qué te llamas Canarion 9767? No es una pregunta así por curiosidad nada más. Si no contestes, no, poco, pasa nada. Voy a dormir bien. Como no, también son las conversaciones, eso se lo curraron bastante en Autidog. Espero que en el 2 den como más libertad a la hora de estar en las ciudades, que no creo, que no creo, la verdad. Y no creo que en el 2 te vayas a meter en una ciudad, o sí, tampoco lo sé. Pero, porque es de canarias, tiene sentido. La verdad es que en el 2, o sea, puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque con el 1, este, el original, hicieron una puta obra maestra, la verdad. O sea, que en el 2, o la hacen mejor, o bien, o sea, no pido que nos lo mejoren, solo pido igualamelo. Me quedo aquí porque sabí lo que va a pasar. Por más de la curiosidad. No tengo la infección, el escáner se equivoca, ¡por favor! Mira al frente. Vale, la tenemos. A luego. Los policías ni se han inmutado, ¿eh? No sé, cada vez hay más gente infectada. No sé, a cada vez más gente se está escabullendo. A ver, yo sí. No sé por qué pensaba que estaba lleno de flechas las ruedas. Buenas tardes, caballero. Esto soy yo, Félix Rodríguez de la Fuente y María Teresa de Calcuta. Para jugar unos porros. ¡Tura! ¡Luciérra, ¿no? Tiene uno para sprintar, no me acuerdo ya de los controles. Yo ahora estoy en 6 por el nuevo Watch Dogs. Mira, a mí me gustó el 1 porque tenía sentido. El 2 no me gustó nada. Que sí, bonito gráfico, más bonito. Todo lo que tú quieras. Pero el 2 no me gustó en absoluto, ¿eh? O sea, es en plan de, tío, eres un puto crío. O sea, un puto crío que juega a ser hacker, lo que tú quieras. Pero vas matando gente ahí y cuando realmente no quieres matar a nadie. Yo estuve hasta la mitad y dije, ya está. No quiero jugar más. En Overwatch 2, 3. Tiene algo de sentido, parece que sí. Parece como que es una rebelión contra un sistema. Contra el sistema, está claro. Pero lo de la abuela es lo mejor que he visto mucho tiempo. Pero ya veremos. Marlene era la zorra esa, ¿verdad? Sí. Y Cyberpunk. Madre mía, cómo se me puso de gorda al ver al Keanu Reeves, te lo juro. O sea, estaba viendo el E3, fue a aparecer Keanu Reeves y dije, uff. Me puse, vamos, me puse caliente como una perra mala. Y mi pareja al lado diciendo, ¿qué está pasando? Yo, no te preocupes, no es lo que parece. Pero, no sé, un momento tan calentura y yo, pues. Aquí faltan piezas de ajedrez, ¿eh? Yo no digo nada. Ya voy. Tenía físicas, ¿verdad? O sea, si disparabas a cristales o botellas se rompían, según creo. O no sé, no lo acuerdo, la verdad. Hace muchísimo que no juego de Last of Us. No había nada por aquí en plan coleccionable, ¿verdad? Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Mi pobre novia. Te sorprendió bastante. Como siempre, apuntar, disparar, ¿cómo era? Me ha llamado Texas. En su cabeza le gustaba otra y en mi cabeza solo aparecía la imagen de Keanu Reeves. ¡Ay, madre mía! Como al tío que le regalaron una copia de Cyberpunk. Cuando dije, este juego deja sin aliento. ¡Tú sí que me dejas sin aliento! Y le regalaron la copia. ¡Hijo de puta! Y todo el E3, lo mismo. La misma puta broma. Hace gracia este E3, en el siguiente ya no. En el siguiente como alguien grite, tú me dejas sin aliento, lo echan. En plan, ¿tú dónde vas, chaval? Que llegas tarde. Llegas un año tarde, venga. ¿Por qué no puedo correr? Ya voy a por la escalera, no te preocupes. A ver, a ver, que no sé dónde está. Ah, ya sé dónde está. ¿Tú crees, Joel? ¿Tú crees? Buena idea, ¿verdad? ¿Qué cosas me pareces? Es que me cae en tu puta madre. Eso no hacía yo en clase. Para ver el culo a las niñas. Dejaba subir primero por la escalera y... Pues eso. Nada. Para mejorar tus armas. Ya, ya, ya. No sé cuántos coleccionables tiene... Tiene de las papás, pero creo que tiene bastantes. Estás muy loco. ¿Por qué? Como he dicho nada malo. Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Espera, esporas. O sea, nada más entrar por allí, ya estarías muerto, ya estarías contaminado. O sea, no es que sea biólogo, ni su puta madre, ni científico, ni nada, pero tampoco es... Date alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. O sea, lo que digo es que no es que sea yo aquí el más entendido en esporas, pero lo dicho es que yo creo que se mueve más rápido de lo que parece. Y a más distancia. ¿Cuántas balas tienes? Dos. ¿Qué quieres hacer? No te preocupes. Me ha dado dos balas. ¿Qué menos? No había nada por aquí. O sea, pero ¿qué pasa? Que no salen las esporas, tío. Abre las ventanas. Deja que... Que fluya el aire. Joder, qué bestia eres tú también, cabrón. ¿Y la clase la decías a la que te gustaba? Tengo un chupaduro y la llevas al baño. Eso creo que va en contra de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo quieres hacer esto? ¡Oh, Dios mío! Me cago en la puta. Estás poniendo las botas, puta guarra. Estoy esperando a ver si... ¡Joder, por culo! Buenas tardes. Cuñetazo. Que no te levantes, coño. Pues lo que decía. Tiene 50 atagos y pega hostias como si fuera panadero. Ve por aquí. Barrita energética. Toma, munición. Joder. Estoy acostumbrado a cogerles con el cuadrado. No sé por qué. Y... La sierra, la morena sierra... Ábrete. Eh, hermano. Estuvimos muy cerca. Estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista, oímos a un pelotón de soldados acercándose. Pese al pánico, nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas. Un día a lo sumo. Espero que el contrabandista venga para que, al menos, pueda hacerte llegar esta nota. Tenía que haberle hecho caso... Perdón. Tenía que haberte hecho caso y haber ido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad. Ahora es demasiado tarde. Cuídate. Mark. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ello, hay un montón de pobres idiotas deseando vivir dentro. No tiene sentido. O sea, fuera es que no hay ningún tipo de control aquí dentro, al menos... Tienen tu cartilla de racionamiento. Que sí, que los soldados son un poco hijos de puta. Pero... ¿Qué más puedes pedir? ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados, sería una gran idea. Tengo un amigo que tiene 34 cartas y aún es virgen. A todo el mundo le llegas un momento. Yo qué sé. Tampoco es malo ser virgen. Lo malo es que te pilles una ETS intentando perderla. Eso sí que es malo. O baja por él, zorra. No me hagas bajar por mí. Ah, no, espera. Sí, hazme el favor. ¿Quieres? Ya voy. Puta zorra. Como siempre, en todos los videojuegos tengo que hacerlo todo yo. Ah, no, no puedes bajar tú, eh. Y... Pensa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Gua, después de este quizá las agancharte. Después de este acabo de empezar. Aunque esto, dadme una semana o dos y lo hagamos rápido. Total, ya sé por dónde tengo que ir. No sé si me lo he pasado. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Además, es un juego lineal. No hay ningún problema. Otra cosa te iba a decir. O sea, vamos a ver si tienen las maquinitas esas que te hacen así y saben si estás infectado o no. No sé si esas maquinitas tocarán en plan como cuando te dicen si eres diabético o no. Que te pinchan con una maquinita que te dice el nivel de azúcar, ¿vale? O sea, vamos a ver. Vale. Con triángulo Joel, por favor. No le te despuñetando a todo. Eh... Lo que quería decir... Se me ha olvidado. Cago en la puta madre. Ah, sí. Lo de las maquinitas. O sea, yo me limpiaría la ropa. Me cambiaría la ropa cada vez que entre en una zona que sé que está infectada. Aunque yo no me vaya a infectar, si veo que tengo la posibilidad de la ropa esté contaminada, yo lo cojo y le prendo fuego a la ropa. Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. No sé, si llevas ropa contaminada puede ser bastante peligroso, creo. Vamos a... Pero como siempre, no soy experto. Junkie. ¿Qué tenemos por aquí? Si no tienes cartillas de racionamiento, no me hagas perder el tiempo. No me interesa. Torra, macho. ¡Hostia, rata! Ahora llega la siguiente remesa. Eh, ni se te ocurra. Lo siento. En menos de una hora estos paredes estaban colocados. Vuelve la semana que viene. Supongo que será para comer. No, yo no lo haría excusa a nada, la verdad. Lo tocas, lo compras. No toco a nada, te toco a ti, verás. ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¿Es la misma que estaba allí? ¿Quién coño es? ¿Qué coño te importa? Chulos. ¡Dios! ¡Mejor que te cubra! ¡Dale bien, tío! ¡Venga, ya! Da una paliza. ¡Pero venga, ya! ¡Venga, váya, tío! ¡Machácalo! ¡Machácalo! ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te pelea? Esa voz es la de La del hermano de De Nathan Sam En Uncharted Joder macho, que asqueroso Soy esa puta ciudad, de verdad Si no quiero hablar y todo el mundo No me interesa, lárgate Una nota ¿Dónde está? Aviso, el sistema de servicios De civiles, el general de la zona De cuarentena de Boston ¡A la mierda! Saludo, como civil cualificado se le he ordenado Participar en varias tareas relacionadas Con el cuidado de la zona de cuarentena Preséntese en la oficina principal ante Charles Breich El 15 de diciembre a las 6 y media Para que le envíen a una estación de administración De fuerzas armadas Si no se presentan en lugar, fecha y hora Indicados en esta orden Estará sujeto a restricciones de Racionamiento y una posible pérdida De la residencia en la zona Traiga estas órdenes cuando se presente Aviso, importante leer Leer con atención Si ha participado en alguna labor Durante los pasados 6 meses Traiga alguna evidencia consigo Y el servicio Se pospondrá Si tiene alguna enfermedad física o mental Que en su opinión Le impida realizar el servicio Traiga un certificado médico Describiendo la enfermedad Vamos Como cuando te obligaban a ir a la guerra En pocas palabras Otra cosa En este No se mostraba nada de la zona Realmente O sea No se mostraba nada que De los militares Realmente Solo simplemente Luciérdagas Bandidos Y otros campamentos Ya está En el 2 espero que Mejoren algo por ahí Uh Aquí es lo de la pelea Es verdad Allá vamos Me los cargo a tiros a los 3 Voy a ver si solo puedo usar 3 balas Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea Toma Está cubierto Listo Sí Nos voy a matar Yo te tengo Yo te tengo He dicho 3 balas Eh Que es lo mismo Uh Buenas tardes Bien hecho Texas ¿Tenéis munición? No ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? ¿Tengo puesto el autoapuntado? Dejad el apuntado Desactivado Otra cosa no Pero Robert No estoy acostumbrado Con mando No estoy acostumbrado a nada Si veo que me es complicado Lo mando a la mierda Y me pongo el autoapuntado No importa Tres pares de mierdas Cuatro personas Es un bonito momento Para decir que os podéis Suscribir a YouTube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir Al canal de Discord No hace falta que paguéis nada Nadie paga nada Es todo gratis Y ya lo he dicho antes Yo me acuerdo No sé Que juego fue Que me puse En modo fácil Porque quería pasármelo rápido Y dijeron Todo ¿Cuánto era más complicado o no? Me lo pongo fácil Quiero pasármelo rápido Y de hecho Este es tan fácil por eso Porque quiero acabarlo rápido Todos los juegos Que no me haya pasado Lo suelo poner En normal En difícil No Si no me lo he pasado Y no me ha gustado mucho No me lo suelo poner en difícil Pero Si no me lo he pasado O sea Si no me lo he pasado Lo pongo en normal Si lo pongo Si lo pongo en fácil Es porque ya me lo he pasado Que sí, coño Pero dejadme moverme Eh, todo el mundo quieto No me acordaba Que se podía hacer esto Uh, que perro Estate quieto ¿Por qué huyes de mí? Uh Me cago en la puta Ahí está Ahí está ¿Qué tiene por aquí? Uh, una llave Uy, casi le pego un puñetazo a una mujer Registremos la zona Siete balas Me cago en la puta No seré yo aquí El mejor No he hecho nada Y ha ganado siete balas Supongo que sea por la dificultad Porque luego Creo que The Last of Us Era el que tenía el modo ese de Como difícil Y realista ¿No? O sea, en plan de que si te matan Se acabó la partida Llegamos ya 45 minutos Echemos otro vistazo Y luego nos vamos Haremos una horita o así Supongo Y lo cortaremos Uh Ha sido mentira Te lo juro Me he copiado Joderito No me arañes No me arañes No arañes Si todo va Ya está No ha sido tan complicado Por aquel Tenemos que aumentar el Porque no había nada ¿No? Ven aquí A callar ¿Cómo me cargo a esos? Ah, por aquí No se caeríamos Sin mi Nada Ya está Ya está Ya está Ya está Otro Porque todo el mundo Tira A arrancarte los pelos Creo que hay mejores formas De librarte De un estrangulamiento ¿No? Nada Perro Joder Qué nervioso Se pone la gente Yo creo aquí ¿Pero qué? Que para allá Que para allá Me cago en Dios Pues ha salido bien No esperaba Que saliera bien Me cago en la puta Madre Tía Toma 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 Piñata Piñata Que cosa más bestia ¿No? Cuchillo Una daga es una arma sigilosa Que te permite acabar con los enemigos más rápidamente Y sin hacer tanto ruido como en estrangularlos Acércate sigilosamente a un enemigo por la espalda Agárralo con triángulo y luego pulsa triángulo para usar la daga Las daga tienen un uso limitado Cuando ya no resisten más se rompen Para mejorar su resistencia busca manuales de supervivencia Deberíamos haber traído a más gente Tan solo nos ralentizarían Bueno No estoy de acuerdo contigo Vamos Los muelles están por aquí Los envías a todos allá Y tú vas tranquilamente Que se muera que sí tenga que morir Pero mientras no te mueras tú La vida dura Madura mi polla Luego se me llena toda la casa No lo voy a apagar Luego se me llena toda la habitación de mosquitos Hostia ese no es el de Coño El de Juego de Tronos El mercenario El que es amigo de Tyrion No me sé El de Bron De Aguas Negras Creo que se llamaba Pumar Eso es comida No está la botella No habéis visto nada Vente conmigo ¿Te parece? Que calles Si los O sea Intentaré gastar menos balas Y dale Como que los bate De un ladrillo Los mato Yo lo siento mucho Te pego con un ladrillo En la cabeza Y lo mismo te he matado Joder Que rápida eres Me cago en la puta Parece el Naruto Parece el Naruto En sus capítulos de relleno ¿Has oído algo? Hostia Que no te he visto Compañero ¿Te importa irte para allá? Ya está Ya está ¡Uh! Pues no eres tontísimo Compañero Pues no Porque hace un segundo Eras calvo O sea Hace un segundo Era calvo ¿Verdad? O sea La creció El pelo Del susto Hostia Hay dos Son tres Vente conmigo Primo Pues si acaso ¿Epa? Ya no lo hemos pasado No hace falta matarlos a todos O a no ser que queráis sangre Si queréis sangre Yo os doy sangre No pasa nada ¿Qué coño? Yo también quiero sangre No vienen No vienen, ¿no? ¡Ah! ¡Cuyo! ¿Veis? Es bronda Aguas negras Baja el arma ¿Ahora tú querés hablar? ¿Me está huyendo? ¡Rober! Joel Por aquí No, que hijo de puto Quiero partir las putas piernas A mordisco Si hace falta No, que no Que lo tenemos ¿Dónde te has metido? ¡Ya perro! Me ha hecho el otro Cegatoborce ¡Vamos! Hola, Robert ¿Qué pasa? No os había visto ¿Cómo estamos? Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale Toma ¿Complicado? Ahora te voy a enseñar Lo que es complicado Toma Un 45 en la cara ¿Te parece bien? ¿Para, para, para? ¿Puedo pensar en interromper En el brazo así? O sea, a mí O sea, a mí Me da grima Cuando estiras el brazo así En plan Que lo estira fuerte Que lo estira fuerte Que hasta ¿Te duele? Pues imagínate Que te hagan eso ¡Uy! Madre mía Me está doliendo el brazo Solo debes hacerlo Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así No puedo Toma Tan solo Dame un par ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¿Quién tiene Nuestras armas? ¡Ah! De entera me he dado Los luciérnagas La ceuta Era con ellos ¿Qué? Voy a ver Si se me calienta Mucho la play Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? ¡Ah! Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Dos balas ¿Por qué? Con una Habría sido suficiente Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendrás que ir muy lejos La reina Ahí tienes ¡Toma! Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Me son los diálogos Mentira Algunas cosas sí Otras no No tienes buen aspecto Me pica el ojo También el otro Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Uh, ahora no entran las gafas No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas Armas subnormal ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen el ejército Os ha estado por... ¡Aaah! No te equivocas Os mostraré las armas Que vienen Que vienen ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Ya Había algo por aquí Creo, ¿no? O sea Cosas importantes O algo que Me sea útil Chatarra ¿Y algo más? Puede ser Me suena un montón Lo más probable Que en el 2 Pongan un montón De referencias Al 1 Vamos a probar Y lo más seguro A la OT2 Le mola Que sepas Mucho mierda Sigue tú Porque si sigo yo Te vas a buguear ¿Ves? No me deja Tira para arriba Ah, no Ah, por el final Era yo primero Anda que nos esperas Anda que nos esperas Huyo Joder ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ¿Por qué creéis Que acudo a vosotros? Por aquí Si, si, si Me es el camino No te preocupes ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos ¿Los luciérnagas Solo estaban en esta ciudad? ¿O estaban en...? Abre tú la puerta Va Palente Ah, no, espérate No puedo Abre la tuyo Ya voy Quita del medio ¡Que te quita del medio! Ah De a mí no me pregunta nadie ¿A qué? ¿No? A yo el que le den por culo Total Solo os ha salvado el culo A las dos Ah, no, espera A una A la otra Ya sabéis como acaba Vamos Una a una De grabación Sí Al final se que lo voy a enchugar Como que se llenen mosquitos todos Es que si no No me veis Me los voy a cargar a todos Hacemos bastante rápido Y ya está ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Mierda Nos hemos perdido Cogeré este Gira Coge Y esto no lo ha escuchado, ¿eh? Ven conmigo ¿A vos te ha usado a daga? Yo uso las manos Porque soy asco Porque soy asco Silencio Silencio ¿Quién es silencio? ¿Quién es silencio? ¿A solo se iban a ejecutar según creo o no? No me acuerdo mucho Toma Hasta nunca Uh, para mí Puta madre Me has pegado un susto de cojones La hija de la gran puta No sé si lo sabéis Y si no lo sabéis Os lo explico En el otro En Days Gone Ya lo expliqué Que me apunto Esto para mejores momentos Creo que lo mismo No, nada Pero Me gusta pensar que sí Me ha pegado un sueño Susto O sea No os voy a mentir Venga ya Te he pegado un tiro Te he pegado un tiro ¿Pero cuánto aguantáis? Me lo ha llevado, ¿eh? ¡Quita! ¡Uh! ¿A mí? ¿Qué más cabrón? ¿Qué te... ¿Qué te... ¡Quieto! ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿No hay ninguno más? Nada No me hace falta La verdad Que ha sido bastante lamentable Esto Es que en Play Yo lo siento mucho Pero Si no uso el auto apuntado Muchas veces Malo No, ya no Ah, te bajas la bragueta Y empiezas a mear La gara Por el camino Tienes razón Ay Sigamos Ya queda poco No había uno por aquí Pues ya no hay más Voy a girar esto un poco ¡Dónde está! ¡A la hostia! ¿Dónde vamos? Mire la cara A Joel Se la han reventado Por aquí No falta mucho En todas las costillas ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva Pero lo conseguí El lugar está justo ahí Claro, Cierna La verdad es que son un poco Mierdas Mierdas Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré ¿Qué coño? ¿Qué coño? Agencia A comenzar el toque de género Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joel Ayúdame con esto Pero ya te dirán una opción de no. Joder. Saca las tripas en un momento, eh. La chiquilla. Anda con chiquitas. Puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curará. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor. Ellie. La chiquilla más mal habla. Y estimula un montón. Cuatro personas. Un bonito momento para deciros que nos podéis seguir en Twitch. Os podéis suscribir a YouTube. Y os podéis unir al canal de Discord. No hace falta que paguéis nada. También te dejo a ti. Era un buen hombre. Tu hermano. Mira. Llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Mercancía con órganos, patas y un corazoncito. Todo irá bien. ¡Aaah! Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Le aprece una bofeta y le enseñas quién manda. Vale. Sígueme. Ahí, pero con los... Con... A rodamano. Con este lado. Ese siempre pica. ¿Tenéis algo para mí? Tuma. Sagueando los muertos. ¿La caja desaparecía? Creo que esto ya lo hice una vez. Me fijé si la caja podía desaparecer o no. ¡Vamos! ¡Hija puta la caja! ¡Ah! Acaba el pueblo. No te retrases. No en serio. Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte. No arriesgues su vida. Informa. Nadie te ha visto. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa, niña? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Están volviendo a gritar detrás. Detrás no. Fuera, perdón. Detrás. ¿Te imaginas? Ponen a gritar detrás fantasmas. ¡Tira por ahí! ¿No haces cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No. No. Es la primera. ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14. Aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los... ¡Muertos! Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es el mejor de mi trabajo? Sí, se rompe. No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Una bonita manera de atraer a los soldados. Hecho. Ale, a mamarla. Con la mochila y tú a dormir. Chistaco. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. No sé por dónde los dejaré. No creo que tardemos mucho, ¿eh? O sea, digamos... Una hora y veinte directo, una hora y antes de grabación. Bueno, ahorita por episodio tampoco está todo mal. A ver, algunos se pueden alargar más que otros, está claro, pero... Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca. Pues va a estar lo bastante más cerca, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Qué oscuro está. Mola tan bien el juego, o sea... Lo estaba pensando. O sea, en cómo eres más borde con ella, al principio, que no la conoces. A cómo luego vas cogiéndole, pues, el cariño que le coges a la criatura. Cuño, no he cambiado la cámara. Ahora miraré dónde ponerla. No lo había pensado. Pero bueno. ¿Es un traficante? Traficas con niñas y ahora con... Es para mí no. Lo del muro este es bastante impresionante, ¿eh? Bueno, aunque en 20 años se ha dado tiempo a construirlo, está claro. Tira el muro de Berlín. De Berlín. Ojo. Sí, Merlín. Uh, no. Berlín, Berlín. Te voy a decir Merlín. Venga. Tiro para adentro. Después, mirando. El tutorial de cómo usar los generadores. Uh, ese triángulo. Así es como hacen los generadores. Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan de debiéramos entregarte en una a todas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Tardé un saco en pasarme esto. La primera vez que jugué, os lo juro. O sea, es que fue horrible. Esta escena no, pero más adelante. Todo el mundo que haya jugado de Last of Us sabe lo que va a pasar. No estoy haciendo ningún spoiler. De hecho, raro es una persona que no haya... O que no haya visto nada de Last of Us o que no haya jugado de Last of Us. No toquen nada. O sea, caso. Ah, vale, que flota. ¿Había por aquí unas pildoritas esas guapas de las que pueden mejorar las cosas? ¡Toma! ¡Fulatazo! No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos, yo aviso. Recuérdeme. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúntes. Entendido. Mira otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy al por esta mierda. ¿Cuánto faltará? Dos minutos. ¡Perdón! ¡No! 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 Ahora quitaré esto a la munición. ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Pues hombre, lo mismo no. ¡Mierda! Mira. Infectada. ¡Oh santo! Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? Puedo explicarlo. Ya se ha roto el gacharro. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? ¿En el 2? ¿Dioel está muerto? Esperemos que no. No me lo trago. Corre, corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Te parten las piernas. Creo. Yo al menos. No sé vosotros, ¿eh? Joder. Tengo dos uniformados muertos. Seguidme. ¡Deprisa! Cuando te dé la señal, corre. ¡Uuuh! ¡Corre! Ya. ¡Corre! Me ha adelantado. Me ha adelantado muchísimo. No, no has visto a la niña, ¿eh? Con el foco. ¿Qué va? Cuidado con las luces. ¡Vamos! ¡Vamos! Va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Pero a ver es que no haya hordas de infectados en todo el juego. Porque no recuerdo haber visto ninguna horda, ¿verdad? ¿Y si le tengo un tiro? No ves a nadie, mierdas. ¡Fuera de ahí! Madre de Dios. Ah, pensaba que... Pensaba que se había encargado a una. ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Pos de puta! ¡Pero venga ya que te da la cara! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Que no puedo ir a por ellos! No me acordaba. Yo estaba buscando munición. Podemos pasar por aquí. O por aquí. ¿Qué te parece? ¿Eh? Buena idea. Ah, no. No me acuerdo cómo se elaboraban las cosas. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Ah, probablemente después de este nivel lo dejemos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No me acuerdo. Eh... En los coches de policía no había nada, ¿no? ¿Hay tantos ahí fuera? ¿Cómo vamos a superarlos? Con paciencia y con cuidado. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados tés. ¡Oh, tío! ¡Ay, mierda! Están aquí dentro con nosotros. Distráelos, si puedes. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Veo más luces. ¡Mierda! ¡Oh, la puta! ¡Mure! ¡Pero, muure! ¡Mure! ¡Rodeando! ¡Mure! ¡No, qué hijoputa! ¡Para, mariscos! ¡Suscribete! ¡Suscribete! Está chunga la cosa Ojalá, ya se ha acabado, ya no tenemos munición A correr Que no, que no, que no podemos pelear Estamos jodidos, eh Estamos, vamos Estamos bastante togados Uuuuh ¿Qué cojones? Al menos ya no nos llueve ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí Mierda, mierda, hay más soldados El objetivo sigue suelto Parar la persecución e informar al sector 11 Creo que no nos ven Son buenos ¿Sí? Permanece de las sombras Como necesito cosas Solo quiero unas balitas Unas balas Dame una bala ¿Estamos a salvo? Dame una bala Que vaya a tu pasamiento Por eso lo que estoy mirándole No hay una pura mierda ¿Jefe? ¡Tubo! Dos balas Pop, pop Una apagada a una ¿Ves? A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes, Eli Espera, espera Adiós Que vuestra guardia aún no ha acabado Chiste fácil Quizá lo deje cuando lleguemos a la ciudad de Bill Puede ser Si lo hacemos por capítulos O sea, todo mucho más sencillo y más rápido Espero que En nada En unos Iba a decir tres o cuatro o no ¿En cuántos? Quizá diez Puede ser ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro Que te den, tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo ¿Y si lo es, Jordan? Claro, te habrán metido tantos años así Tantos años viviendo en plan en la mierda Eh Sabrás de todo y no te fías de nadie Es normal Yo tampoco me fiaría No me fío de ahora No me fío hoy en día de nadie No me voy a fiar en una situación así En una situación así da igual Dame balas Es lo único que me siento Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Solo he dicho una pistola Y un callejón estrecho Esperemos A cualquiera Uh, ni de puta coña Lo dejamos cuando Bill, eh Creo que falta bastante más Toma, duchita Hemos gastado las balas La madre del cordero Así que esta es la pinta Que tienen estos edificios de cerca Son la hostia de Alta Es bueno que pasa aquí O barriar no dirige A los alrededores de las zonas de Guadalajara Con la esperanza de cargarse A todos los infectados Luego atrajeron, ¿no? El ruido atraería a muchos más Una mierda Tiene que haber algo Había por aquí Venga, que sé que tienes que darme algo Sí Ves mucho Por aquí Oh, que era por aquí Ahora todo no tiene sentido Eh, Tess Venga, que necesito munición ¿Munición? No lleva mucho muerto ¿Eso es malo? Sí, es posible No nos entretengamos Que es cuando encuentras El revólver, creo El revólver Y conoces a tus amigos Los Los A los estos, a los mierdas Diario de operaciones de campo M25 18-8 La 6 Llegada en cuadrícula Contacto negativo en la zona de aterrizaje Patrullas en movimiento hacia el centro de la ciudad 9, contacto negativo 10 y 20 Puto, contacto negativo 11 y 12 El soldado Atwater Sus padres no le querían En forma de contacto visual Sonoro con infectados Codices en fase 2 Cerca de edificio de oficinas derrumbado En movimiento Para investigar 12-20 Múltiples contactos de infectados Soldados Wetter Sha Coolidge Muertos en combate Retirada al interior del edificio En espera de evacuación No funcionó La evacuación, ¿verdad? Parece que estos tipos La palmaron esperando refuerzos ¿Lleno? ¿Cómo se...? ¿Para fabricar, tío? ¿Cómo era? Toma Vale, ya me lo puedo llevar todo Ahora con paciencia y con cuidado Enseguida la... Tres, dos... ¿Qué le pasa en la caja? Eso es lo que te hacen años de infección Entonces están... ¿Ciegos? Más o menos Ven con el sonido ¿Como topos? Sí Si escuchas un clic, escóndete ¿Cómo te hacen? A ratillas Madre mía Este edificio se va a venir encima El edificio parece que va a venirse abajo Toma pastillas He hecho una captura Cuidado con la cabeza Y es cuando aparecían los chasreadores, ¿no? Niña, ¿por qué tienes que hablar así? ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¿Tu madre? Seguro que no ¿Tu madre muerta? Aunque realmente ¿Qué importa? Aunque yo estaría... Yo estaría bastante incómodo O sea... Estaría bastante incómodo Con una persona que no parara Y decir tacos Por cualquier cosa Y mira que yo... Dos balas Innecesario ¿Y toda esa luz de dónde viene ahora? Busquemos suministras ¡Mierda! ¡Así es lo que me ha mandado! ¡Puto niño de mierda! Desde luego Te aparta ya Alcohol Ahora me han enseñado Esto es malo, ¿eh? Porque algunas se abren No, perdón O sea, todas se abren Pero hay a veces que Ni siquiera hay nada dentro Y tú en plan de Ah, ok He gastado una dada De vale cosas Para nada 10 pildoradas 10 pildoradas ¿Qué tenéis por aquí? No, puta mierda Se han reventado la boca, ¿eh? Se han cebado Me dejas subir Vale, arriba Vamos No me he sido de nada No me acuerdo Pero venían, ¿no? Ahora Vamos Hombreton La verdad es que son bastante feos Los hijos de puta Los recordaba todo mucho mejor O sea, en plan de Más detallado Yo lo siento Pero yo tengo que registrar Es mi Es mi espíritu aventurero Toma Barrita energética ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada Por si ustedes están ciegos Y no ven una puta mierda Y por aquí ¿Qué hay? Un tiro en la cabeza Lo mataba, ¿no? Venga No cargo, ya está A callar, perro Hace tiempo que no me cargaba mucho de esos Hacía mucho Que no jugaba de las topas Para mí Ah, que pa' afuera Ya está, señoritas Coge, te has encogido de hombre Por aquí Venga Tira para afuera Va, valiente Tienes unos labios del coño Que vamos Que podéis echar a volar Y no esos ovarillos Que os los pisáis Pues sigues tú O sigo yo Venga La verdad es que hay una bonita caída Madre mía Allí es donde vamos ahora, ¿verdad? Si mal no recuerdo Ay Vamos a otros jugadores Esto es para mí Mira, quedo ¿Te parece bien? No te importa ahora Oye, gracias Elijo un arma para intercambiarla Mantén X para abrir el inventario Me he pasado entre las armas Hasta que la que quieras Estén en espacio de equilibrado Vale Ah, sí Tranquilo Vamos a probar el revólver Corredores Iré a comprobarlo Quédate con la chica Uuuu 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 Pero son tres ¿Ahí hay uno? Que lleven los cascos No me muero una puta mierda Hay que matarlos Hay que matarlos No podemos hacer como si no pasara nada Uuuu El cadáver me pasa El chasqueador es el que más me acojona Que viene Que viene Que viene Que viene Perro Usa la daga Calla Digo Voy a hacer que le voy a pegar un tiro en la puta nuca Si es que puedo Uuuu A callar No hay más, ¿no? Vale, bajad Ah, vale La puta música, macho Larguémonos de aquí No había Más munición O cosas De esas por aquí Cosas que me interesen La verdad es que estoy por poner autoapuntado, eh Os lo prometo Yo no sé jugar, eh Lo siento mucho Yo no sé jugar sin autoapuntado Con mando En PC me las apaño Porque Es más fácil para mí Pero en play Puma Muchas gracias, compañero Lo próximo combate que vea Cedraín José Macabrón ¿Tú quién eres y cómo me conoces? Me ha fallado la interna Cinco personas Un bonito momento para deciros que os podéis suscribir a YouTube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir al canal de Discord No hace falta que paguéis nada Esto de la interna Solo pasa una vez Una o dos Es bastante lamentable Porque esa mecánica mola ¿Por aquí? Abajo que vamos Manos a la obra Es verdad Que puedo fabricar ahora esto Siempre viene bien dentro de esto Ya lo iremos mirando Y joyar Buenas tardes, caballero No me lo creeré hasta que lo vea ¿Cómo que empiezo a hablar? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Ah, por arriba Perdón, perdón Joder, macho Me estoy perdiendo ¿Qué pasa? ¿Por dónde es? No es que me estuviera perdiendo Esos gilipollas I'm sorry Porque parece que está el edificio lleno de hienas Porque se escuchaba antes El Que un plan de coño Más pastillas A tope con la droga Mira su manga Luciérnaga A estos no les va bien A estos no les va bien Ni dentro ni fuera De la ciudad Ah, chiste La gente muere Cóteles monotó Usa cóteles monotó Para matar a varios enemigos A la vez Un enemigo ardiendo Puede prender a otros Prepara el lanzamiento Del cóteles monotó Con L2 Para alcanzar A los enemigos A cubierto Cuidado con los suministros Pero los cóteles monotó Requieren los mismos ingredientes Que los botiquines ¿Tú qué tienes? Ampliar Vea el encuentro Del segundo equipo De Luciérnaga En el ayuntamiento Chica 1,60 14 años Pelirroja ¿Las llamadas de los géneros? Por ahí Gente mala Gente que hace pupa Sigilo de chasqueador Los chasqueadores Pueden oírte A un agachado Pulsa L ligeramente Para moverte Más silenciosamente Si te oyen Detente y espera Hasta que sea seguro Moverse Vamos que son unos hijos De puta Con mucha suerte Puma Un millón Por los clavos De Cristo Y la humanidad Con cuidado Por aquí había Toma Esto es lo que me interesaba A mí ahora mismo Derek nos deja Derek nos deja Usar la caja fuerte De la librería Esta noche Cuando cierres Deja mis cosas ahí Solo son Tres de momento Puedo 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 Apañármelas Para acabar Con ellos Creo Licencia de modo Escucha A callar A callar Silencio Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos Hacer bien Porque con un cóctel Molotov Creo que me los puedo Cargar a todos Uno, dos, tres, cuatro ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no te has muerto? ¡Arde perros! Ya se ha acabado La tontería ¿No? Llora, llora Tú me la acabas muertes No me interesa que grites Y tampoco quiero gastar una daga ¿Algo más? Me lo quedo Me lo quedo ¿Qué hay por aquí? No hay nada Creo que ya no quedan enemigos Poca chancla que soy Ya está Se ha acabado Ahí Muy bien, vamos Probablemente cuando lleguemos al ayuntamiento Lo dejemos ahí Que son las siete Quiero leer Quiero mear Quiero Merendar Comer algo Tengo hambre Mucha hambre Una triste ensalada Para comer Uy, señor Mierda Lo hemos logrado De verdad ¿Todos bien? Esperaba que no Que tenéis al pudo amo Al mejor ser humano De toda la humanidad Joder Agonía Si eres, macho Si mal no recuerdo Eso está lleno de bicharracos Necesito un ladrillo Necesito algo Para distraernos Ocio ¿Dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí Muy loco Necesito Pues eso Algo para ¿Cómo pasamos por ese camión? A ver ¿Qué encontramos? Necesito algo Para lanzarles ¿Qué es esto? Oh, wow Trozo de ladrillo flotante Si, supongo que La da es perfecto ¿No? Es que si puedo Lanzarles algo Me evito gastar Balas Porque la verdad Antes hemos ido En plan a saco paco Con balas Y hemos visto Lo que ha pasado Lo que suponía Lo que suponía Todo el mundo Allí al fuego Ya está Ya está La verdad es que Sois bastante Tontos Pero bastante Bastante Joder, si le cuesta ahora, ¿no? Que no oigo nada Mierda Que vienen No sé Mola Oye, ¿tienes algo en el zapato? Ve Ese salía en la familia Adam, seguro Un chiste malo ¿Hay más cosas por aquí? ¡Partilla! ¡Partilla! Te mordieron, debías de estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona Sí Me escapé Estaba en un internado militar ¿Te escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado Ese sitio está completamente prohibido ¿Cómo conseguiste entrar? No puedo, ¿por qué? Tengo mis recursos Ah, porque no tengo... 15 15 Capacidad de descargador Sí, sería bastante importante Podemos hacerlo todo Y esto, bueno, pues ya no podemos mejorar nada ¡Eso es! ¿Qué es esta puerta, la que necesita una vaga? Bueno Por eso que se ha roto Lo he roto yo y la... Uh, el museo este está bastante tocadete, eh Pero bastante en plan Me he hecho una puta mierda Yo me cogería la... La capa esa ¡Dios mierda! Va a ser manga gorda, compañero Lo mismo tiene frío luego Corte una chaquetilla Que va a refrescar Ahora es cuando os separáis, creo Eso no lo levanta Joel Eso no lo levanta Joel Así de simple Vale ¿Ha visto el pedazo de tarubo de madera? Necesito Si te acercas a mí solo Te lo agradezco Le pego un tiro a este Y de aquí a que llegue el otro No me va a hacer falta Uh, que no tengo No me va a hacer falta No me va a hacer falta No me va a hacer falta ¡Uy! Tenga de aquí ¡Mira tu mierda! gracias no ha sido una buena idea si, no vamos a cambiar por esto uff, que tensión en un momento macho algo por aquí que me sirva botella comida, algo tijeras puedo hacer ahora lleno, ah eso es la la completa necesaria me cago en cristo hay un montón de cosas seguro necesito una dada necesito una dada ya que vuelvo para atrás vaya, no puedo que necesito una dada tío, que quiero entrar en esa habitación me gastará la última con el gilipollas este a lo mejor hay algo por aquí las vitrinas que me puedo servir voy a perderla esa, verdad eso sí, aquí dentro, verdad del juego es más rápida esta creo ¿dónde está? eso parecía más un jarrón que otra cosa ah, que sí, aquí tiene vida casa, cabrón lo siento mucho, necesito... hemos estado cerca quiero unas tijeras solo que me haga falta para hacerme una puta dada quiero mi dada dame mi dada me cago en la puta madre me cago en la puta madre por ahí abajo pasa tú primero vale tenemos que cruzar ahí está ese es nuestro edificio ságuela ya queda bastante lejos ¿qué quieres que te diga? ah, pues al final vamos a llevar dos horas de grabación y todo muy bien muy bien ten cuidado cuando subas porque está un poco pssst al principio el Eli es un poco zorra bueno es lo que te esperabas no lo sé pero vaya un chicote menudas pistas joder, que puto sueño venga venga por aquí venga ya casi lo tenemos concéntrate a sus órdenes si fuera por aquí en España la verdad es que sería bastante más complicado de lo que parece atravesar el puto pueblo con los separados están los edificios no quería esa habitación vamos a ver tu historia órdenes patrulla la zona del encuentro asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio asegúrate de que está bien alimentada y sana su seguridad es de vital importancia mira esto lleva un logotipo de luciérnaga y si llegamos allí ya están todos muertos te pegamos un tiro pero ¿cómo lo sabes? ya lo sé mira todo irá bien vale tengo ganas de ver el de las papas 2 lo siento pero es verdad tengo muchísimas ganas te lo siento pero lo siento ¿por qué? allá vamos no sé si había alguna puerta por aquí que se podía abrir si mal no recuerdo probablemente recuerde mal ah no eso es cuando llegas a otra zona creo mientras siga ahí no sé nadar mira por la derecha parece que no cubre sígueme me alegro de que Marlene nos contratara ¿qué dices? sé que os pagan por esto pero os intento dar las gracias sí claro Jandro 1902 buenas tardes caballero he bajado el volumen ya no me pillas con las bragas bajas no pues ya estamos nos vamos a dejar por aquí o sea un poquito más adelante está claro pero no faltará mucho os lo digo ya siempre digo lo mismo y luego me tiro como dos horas más ¿qué hace Estés? Dios quizá quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿hasta dónde vamos a seguir? ¡hasta donde haga falta! ¿dónde tenían el laboratorio? no lo dijo solo mencionó que quedaba al oeste ¿qué hacemos aquí? no somos así ¿y cómo somos? ¿cómo soy? sé que no eres así ¿en serio? sabes que somos lo peor Joel y lo somos desde hace mucho no somos supervivientes ¡es nuestra oportunidad! ¡se acabó Tess! lo intentamos volvamos a casa no yo no me muevo de aquí mirarle el cuello no iré a ninguna parte se me veía y todo ¿qué? cinco personas es un buen momento para decir que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube nos podéis seguir en Twitch os podéis unir al canal de Discord no hace falta que paguéis nada seis personas no hace falta que repita la frase ya la acabo de decir está infectada busca está infectada Joel enséñamelo se ha bajado los pantalones de enseñador el coño lo que no sé es cómo ha llegado ahí o sea ñaca se ha tenido que hacer así literalmente ¿no? hace tres semanas a mí me han mordido hace una hora y está peor esto es real Joel tienes que llevarla con Tommy solía estar con esta gente él sabrá dónde ir no, no, no esa era tu cruzada no voy a hacerlo sí, ¿qué lo harás? mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo hija de puta leviagaine se acaba de subir un vídeo no sé me ha llegado me ha llegado un mensaje ahora en el correo ¿qué vídeo hemos subido? ah partida de rol aguantaremos un poco más supongo que hasta cuando lleguemos a la parte de abajo del metro no está o cuando sal ya lo dejaré cuando me salga de la punta del lago y ahora es cuando vais a intimar muchísimo más un plan rollo paternal paternal o paternal paternal vais a pegar flubo ¿había algo por aquí? alto la hemos abandonado alto no te separes de mí hay que moverse oh, tío ya, seguid avanzando ya ha andado no había nada podemos con ellos fuma pastillacas a estos me los cargo aquí no, no me los cargo aquí fuma, arma larga fucil de caza y ahora desaparecen esos hombres se escapan al salón hay que rodearlo mira cómo había llegado hasta aquí ¿yo cómo había llegado hasta aquí? ¡Joel! lo tengo un poquito a poco no ha salido como quería que saliera esto si le meto con esto en el pecho vaya que te vea un este me lo cargo vamos por ahí munición 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 ¿Lleno? ¿Cómo que lleno? Deja ver cosas por aquí Hostia, estoy bastante sequete Con la pistola esta Quédate conmigo Quédate conmigo ¿Veis? Sabía que había cosas por aquí Para mí ¿Qué hacemos? Yo a ver cómo vamos a salir de aquí De acuerdo Vamos a ir por ese salón Agáchate No sé cuántos más hay No he visto tres A ver si este cabrón No lo podemos cargar De un tiro en la nuca No ha funcionado Está vivo aún, ¿verdad? ¿Aún? A curar, madre mía Me las voy a ver más putas Que, vamos No 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 Ya está Creo que ya no queda ninguno Va a rey tener fetiga Vaya Ahí hay uno Dos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Pumá, pumá, niña! ¿Ahora qué? ¡Uh, que no tengo! Madre mía, ¿en un momento tú? Hola, no conozco esas lenguas, deseo un buen juego ¿Qué? ¿Cuándo van a atravesar el muro ese, seguro? ¿Cuándo van a atravesar el muro? ¿Qué? 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 ¡No siguen! ¡Hurri! Esporas Ahora es cuando te das cuenta A ver si podemos ¿Por qué no te agachas, niña? Necesito la daga para tu compañero si hace falta ¿Está por aquí? Ahora voy ¿Qué acaba de pasar? No es por aquí entonces, ¿no? Se ha pirado Puta madre Creo que era por aquí, ¿no? Uy, si por aquí hemos venido No hemos venido por aquí Coño, me estoy perdiendo ya ¿No puedes salir por aquí? Pues al final sí que va a hacer falta atravesarlo del agua ¿Cómo? Mira O sea que le tengo que poner una especie de madera Pero Para encontrarla Por aquí Para salir a la superficie Había de hecho Por aquí Vamos a buscarlo Vale, por aquí Sótano Sótano Aquí dentro En este metro Que estaba inundado Que tenías que bucear A través de él Y encontrabas pastillas Y munición Y todas esas mierdas ¿Dónde se ha metido la niña? No, en serio ¿Que la he perdido? ¿Pueden bucear? Vale, compañero Tienes un problema serio Uy, chame ya La puta hija de mierda Que se muere Tiene que estar por aquí ¿Por aquí? ¿O es que es otro nivel inundado? Pero por cojones Esto sí que lo necesito ¿Cuántos niveles inundados Puede haber en un juego? Venga, niña Dos horas y media Siempre me pasa lo mismo Tuma Tenía razón Tu contacto es un tipo Llamado Frank Es con el que he estado Comerciando en el exterior Quiere entrar en la zona De cuarentena de Boston Encuéntrate con él En la salida del metro De Park Street Donde el ayuntamiento Te ha junto El visado Y los papeles De la zona de cuarentena ¿Qué te parecen? Acá están bien Ten cuidado ahí abajo Algunos de mis otros hombres Informan de la presencia De chasqueadores Y acechadores En la zona ¿Dónde coño está Este tío? Llevo dos horas Esperando Y sudando Como un cerdo No dejo de ver Sombras que se mueven Por todas partes Como si se fuera a lanzar Sobre mí en cualquier momento Le doy 15 minutos más Y me vuelvo Yo no lo habría dado Ni 10 minutos Y cago en La puta virgen Tuma Pastillacas ¿Veis lo que haces tío? La verdad es que El nadar en este juego No es que esté bien hecho Yo él no era Un nadador Nato Nada Debe estar destrozado Nos vamos de aquí Me dar cansa Que cojones Vale Lo vamos a ir dejando por aquí En cuanto estemos fuera Que esté la cinemática Lo dejamos ¡Ay! Oye Mira Lo de Tess No sé ni qué Nunca te voy a explicar Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos Nuestras historias Para nosotros Nunca más la vuelves A mencionar De hecho No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca O te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Ojalá una película De The Last of Us Con Hugh Jackman O con Keanu Reeves Sería bastante guapo Yo no pido mucho Una película De The Last of Us Con un buen actor Bueno pues Lo vamos a dejar por aquí Allá vamos Sí Será más rápido Atravesar por aquí Así que ¿Qué? Aquí lo guardamos Jodido siempre Chao Chau Chau